Salarios, jubilaciones y presupuesto de las universidades públicas. Los temas que preocupan y movilizan a los docentes nucleados en ADUL y con ADU Histórica. Según los dirigentes locales, es grave que el actual gobierno no quiera dialogar. Las negociaciones están paradas, el gobierno está decidido a no negociar. Ayer fue el plenario de rectores y de rectoras en la Universidad Nacional de San Martín, el plenario del CIN, el gobierno fue y no dio ninguna respuesta a las demandas tampoco de los rectores. Así que tenemos una crisis salarial y una crisis presupuestaria enorme que pone en riesgo efectivamente que las universidades puedan continuar. Los rectores Vallejos hablan de un presupuesto a lo sumo para dos meses más. ¿Esto es tan así? Eso es efectivamente así. Mire, en la escuela primaria la dirección de la escuela les mandó a sus estudiantes, a los alumnos de la escuela, que tienes que llevar el papel higiénico para la escuela. De eso estamos hablando. Cuando los compañeros docentes, no docentes, están limpiando los baños, están diciendo no nos llegan las lavandinas para desinfectar los baños. Ahora, después de la experiencia de COVID, ¿qué es lo que pasó? Digamos, no hemos aprendido nada como país de la necesidad de tener los espacios públicos donde transita mucha gente con la limpieza y la desinfección que hace falta. Entonces, ni hablar que estamos en la ciudad universitaria. Acá se necesita repelente para estar. El riesgo de dengue es muy alto. Tenemos una superficie de concentración de estudiantes y de docentes altísimas. Ahora, la universidad, primero que no hay repelente por una desidia del gobierno, ¿no? Pero además, si hubiera que comprarlo, la universidad tampoco está en condiciones de comprar. Entonces, de eso estamos hablando. Cuando nosotros decíamos, cuando armamos la estrategia para COVID, la universidad armaba un kit de higiene y de desinfección. Ahora eso no está en condiciones de armar un kit de defensa para el dengue, ¿no? ¿Cómo sigue la lucha de los docentes universitarios? Nosotros vamos al paro de 48 horas que inicia hoy. Mañana hacemos en Frente Rectorado una concentración con todos los sectores que estamos defendiendo la universidad, incluso con la gestión de la universidad, porque los rectores se han sumado a una gran convocatoria que nosotros veníamos haciendo de una marcha universitaria que se va a realizar el día 23 de abril, centralmente en Buenos Aires, pero también aquí tendrá su expresión. Y entendemos que, como este gobierno no está dispuesto a dialogar, hay que disputar con el gobierno y obligarlo a que ofrezca una propuesta salarial razonable y que además mejore el presupuesto que permita la universidad.